Pero qué impresionantes colores, qué buena pinta, sorprende a tus invitados preparando este cóctel. ¿Qué tal mis amigos? Somos Bialz Barman Barra Libre, coctelería para tus eventos desde el distrito de Reque. Empezamos en un vaso jaibolero, colocamos unas hojitas de hierbabuena, seguido jarabe de azúcar o jarabe de goma, jugo de limón, en este caso yo he creído conveniente medio limón. Machacamos suavemente para no dañar las hojitas, hasta ahí tenemos la base de un mojito clásico. El alma del cóctel, el hielo, colocamos media onza a una onza de curazao azul, ya depende de ustedes. El agua mineral con gas, tres cuartos de vaso, removemos para homogenizar todos los sabores. Y por último, completamos con la última capa de base alcohólica, que es la mezcla de licor de menta con ron blanco. Removemos suavemente, muy bonito, miren qué lindos colores. Éxito mis amigos, Bialz Barman Barra Libre, con su decoración respectiva. Nos vemos, cuídense mucho.